Uno de los libros más importantes que he tenido la oportunidad de leer a lo largo de mi trayectoria como trader y como inversionista es el Inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham. Este libro me parece importante porque te genera la arquitectura mental necesaria para que te puedas aproximar de la manera más inteligente posible, escúchame bien por favor, permite que nos aproximemos de la manera más inteligente posible al campo de las inversiones. A continuación voy a describir más o menos los rasgos principales en los que se enfoca el Inversor Inteligente, pero esto lo vamos a combinar un poco con la biografía de Benjamin Graham, una biografía que a todas luces creo que nos puede servir a todos como inspiración y sobre todo teniendo en cuenta que Benjamin Graham fue la principal inspiración y al mismo tiempo el principal mentor de personajes tan exitosos como Warren Buffet. No me demoro más y comenzamos con el verdadero inversor inteligente. El mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible, lo que provoca que las acciones sean demasiado caras y entre un pesimismo injustificado, lo que hace que sean demasiado baratas. El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. Esta es una de las mejores frases de Benjamin Graham y por supuesto una de las mejores frases que podríamos extraer del libro El Inversor Inteligente. Pero ¿Quién fue Benjamin Graham y por qué es tan importante en el mundo de la inversión? Conocido como el padre del Value Investing, Benjamin Graham fue un reconocido inversionista y gestor de fondos del siglo pasado. Graduado de la Universidad de Columbia en 1914. Su carrera laboral comenzaría en Wall Street, donde en definitiva estuvo una gran parte de su vida. A pesar de su larga trayectoria en la Graham and Newman Partnership, a Graham posiblemente se le conozca más por otros puntos importantes tales como los siguientes. Primero, es el autor de dos libros considerados como las biblias de la inversión, y segundo, ser un gran profesor y además tercero, ser el mentor de Warren Buffett. Tras unos años de experiencia, en 1928 decide comenzar a dar clases en la Escuela de Negocios de Columbia Business School, donde impartió su filosofía de inversión, inspirando a inversores de éxito como Warren Buffett, quien se convertiría en uno de sus principales discípulos, pero también junto a Irving Khan y Wartell Scholz. Graham, tras haber obtenido unas pérdidas considerables en el mercado durante la gran depresión de los años 30, dio paso a lo que fueron sus aportes más importantes a la industria de la inversión. El libro Security Análisis, escrito en 1934, y el libro El Inversor Inteligente, publicado en 1949, que es catalogado por el propio Warren Buffett como el mejor libro sobre inversión que se haya escrito nunca. Pero la frase con la que he iniciado este vídeo posiblemente sea una de las frases más icónicas, jamás dichas por Benjamin Graham, pero es que además, muy posiblemente, es la analogía más importante jamás dicha en los mercados financieros. Benjamin Graham define el mercado como un péndulo, instrumento que presenta movimientos de un lado hacia el otro sin parar, y que se asemeja al comportamiento del mercado de valores, cuyos movimientos se encuentran asociados a los estados de ánimo en el que se encuentran los participantes del mercado. Y en este punto, Graham hace la introducción de su parábola más famosa, abro comillas, el señor mercado, cierro comillas. Cuando el señor mercado se encuentra en medio de un optimismo insostenible, querrá comprar su participación a un precio muy elevado, y sin duda, usted debería estar encantado de venderlo a ese precio. En caso contrario, cuando el señor mercado tiene un pesimismo injustificado, los precios de las acciones tienden a bajar considerablemente su precio, y usted debería estar encantado de comprar a estos precios de ganga. Tomando esto en consideración, para Graham, el verdadero inversor inteligente, es quien tiene una idea sensata acerca del verdadero valor de su cartera, pues dedicó tiempo y esfuerzo a estudiar los estados financieros de la compañía, y logró determinar, por lo tanto, su verdadero valor intrínseco, por lo que muchas veces puede hacer caso omiso a los estados de ánimo del señor mercado, y por lo tanto, no vender por vender o simplemente comprar por comprar. Todo dependerá de lo que le indique su propia capacidad de juicio, su propia capacidad de análisis y preferencias. Lo cierto es que Benjamin Graham propone que los movimientos del mercado son tan importantes en un sentido práctico, porque alternativamente crean niveles de precios reducidos a los que resulta inteligente comprar, o niveles de precios elevados a los que indudablemente debería abstenerse de comprar y probablemente haría bien en vender. Pero esto es algo que cientos de analistas de Wall Street también tienen en mente. Así que lo más saludable acciones sólidas, es decir, con un verdadero valor fundamental, es estar en la capacidad de dejar que los precios fluctúen sin preocuparse por las enormes caídas o subidas de precios considerables y de corto plazo. Uno de los puntos más importantes que el inversor debería tener en cuenta, como bien ilustra Jason Zweig, columnista de Wall Street Journal y comentarista de El Inversor Inteligente, es que debes seguir tu propio juego, tus propias reglas, para no convertirte en un esclavo del señor mercado. Tanto Zweig como Graham nos obligan a tener en cuenta que no es posible controlar los movimientos que tendrán las acciones en el futuro. Sin embargo, lo que usted sí puede controlar es su propia estrategia, sus propios riesgos, sus propias preferencias y su horizonte de inversión. Y aquí viene una definición de inversión sensata en tres palabras. Quizá uno de los puntos en los que más profundiza a Graham en todo el libro es no pagar un precio excesivo por las acciones en el momento de llevar a cabo las adquisiciones. Y con esto hace referencia al margen de seguridad, que es una palabra clave. Sin duda, este término es el que más define al inversor inteligente, pues se basa principalmente en la diferencia que existe entre el precio del mercado de la acción y su valor intrínseco. Este último, el valor intrínseco, se refiere al valor real de la compañía, que muchas veces puede estar por encima o por debajo del precio al que cotizan las acciones de la empresa en el mercado. De hecho, la diferenciación es importante tenerla clara al momento de invertir. Y aquí por favor, presten atención al siguiente ejemplo, porque creo que así quedará muy bien definido el término de valor intrínseco y su relación con los precios de oscilación en los mercados. Vamos a suponer que esto es un gráfico, pero que es un gráfico que tiene dos variables. Una de las variables es el valor intrínseco o el valor fundamental. Este valor intrínseco se irá moviendo hacia arriba o hacia abajo a largo plazo. Y por supuesto, una evolución positiva o negativa del valor intrínseco estará íntimamente ligado a una evolución positiva o negativa del negocio. De momento, vamos a suponer que la evolución del valor intrínseco es el siguiente y es esta línea de color verde. Pero el valor intrínseco o el valor fundamental de la compañía está acompañada de las cotizaciones del mercado, es decir, de la evolución de los precios que nosotros observamos en la bolsa. La bolsa se define no tanto por el valor fundamental de las compañías, sino por los estados de ánimo del mercado. Entonces, cuando el mercado, cuando el señor mercado en términos de Benjamin Graham tiene un estado de ánimo pesimista, muy probablemente se mueva por debajo del valor intrínseco. Y asimismo, cuando el señor mercado tenga un estado de ánimo optimista, se moverá muy probablemente por arriba del valor intrínseco. ¿Cuál es el desafío para nosotros, los inversionistas en valor? Y mejor aún, para nosotros, los inversionistas inteligentes. El desafío es, primero, saber identificar cuál es el nivel de valor intrínseco actual de la compañía. Y segundo, desde el punto de vista del mercado, cuando los precios de cotización se están moviendo por debajo de ese valor intrínseco. Y al mismo tiempo, cuando los precios de cotización se están moviendo por arriba de ese valor intrínseco. Por lo tanto, teniendo y siendo lógicos con la estrategia y con el análisis de Benjamin Graham, cuando los precios están por arriba del valor intrínseco o valor fundamental de la compañía, deberíamos evitar comprar. E incluso, esta sería una buena oportunidad para vender, porque los precios son excesivos en relación al valor fundamental. Pero al mismo tiempo, cuando los precios se mueven por debajo del valor intrínseco, sería una muy buena idea comprar, porque probablemente los precios intentarán regresar, como mínimo, hacia el valor fundamental de la compañía, pero después, un excesivo optimismo por parte del señor mercado, los podría llevar incluso por arriba del valor fundamental de la compañía. Por lo tanto, el valor intrínseco se refiere al valor real de la empresa, que muchas veces puede estar por encima o por debajo del precio al que cotizan las acciones de esta compañía cotizada en el mercado. De hecho, la diferenciación es importante tenerla clara al momento de invertir. El precio de las acciones es básicamente lo que pagamos por ella, mientras que su valor es el beneficio que podemos obtener por esta acción. Así como comenta Warren Buffett, el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que recibes. Por lo tanto, la estrategia de inversión del inversor inteligente debe estar enfocada en el margen de seguridad, que como en el ejemplo anterior, son los precios que se mueven por debajo del valor fundamental. Entre más alejados estemos del valor fundamental, entre más alejados hacia abajo estemos del verdadero valor fundamental, mayor margen de seguridad tendremos en la compra. Pero es necesario tener en cuenta que lo único que se garantiza con él es que existen más probabilidades de tener beneficios que de tener pérdidas. No quiere decir que la pérdida sea imposible, pues como se comentó anteriormente, el señor mercado actúa dependiendo de sus estados de ánimo, y esto es algo que no podemos controlar, por lo que tenemos que actuar en función de algo que sí podemos demostrar con cifras, con análisis, con argumentos y con nuestra propia experiencia. Pero el complemento ideal de este margen de seguridad es la diversificación. Aunque en todo el libro no existe un solo capítulo dedicado exclusivamente a la diversificación, Graham desde el principio sí comenta, en términos generales, que un inversor no debería tener menos de un 25% en obligaciones, es decir, bonos, renta fija y un 75% invertido en acciones, que aunque esto ha generado numerosos debates, la proporción del portafolio del inversionista siempre deberá estar adaptada a sus necesidades, o mejor aún, a su perfil de riesgo. Lo que sí se puede afirmar es que, diversificando tus inversiones, podrás reducir sustancialmente tus riesgos. Graham también hace mención en numerosos capítulos sobre los fondos de inversión, que si bien en su época no los recomendaba porque los costos de entrada eran muy altos, hoy en día eso ha cambiado y se consideran como una gran solución para los inversionistas conservadores, quienes prefieren sencillez y no les gusta pensar tanto en el dinero y en cómo invertirlo. Aunque también es considerada como una excelente opción para los inversionistas activos o emprendedores, pues el objetivo principal es buscar diversidad, diversificación. Al final, el verdadero enfoque que debería tener un inversionista inteligente es la de conseguir la adquisición a un precio atractivo de un número suficiente de acciones de empresas o de obligaciones de buena calidad, cuyos beneficios en conjunto le permitan obtener una rentabilidad adecuada a largo plazo. Pero un inversionista inteligente se convertirá verdaderamente en un inversionista inteligente cuando tenga una ventaja competitiva sobre el resto de inversionistas, y esto puede comenzar a trabajarse a través de la lectura. Este libro debería ser obligatorio para quienes desean aclarar su panorama de inversión, pues muestra cómo funciona el mercado con anécdotas, que si bien son bastante antiguas porque el libro fue escrito entre los años 30 y 40, permiten poner en contexto cómo pensaba alguien como Benjamin Graham, que aunque la historia muy difícilmente se repite, como diría Mark Twain, seguramente sí que rimará. Las ideas de Benjamin Graham con respecto a la inversión a largo plazo no sólo pueden ayudar a los inversionistas a obtener beneficios en el futuro en los mercados financieros, sino que también dejan una gran enseñanza sobre cómo trabajar en la disciplina, en fijarse en la reducción de riesgos y lo más importante, entender que realizar un análisis exhaustivo de las compañías antes de tomar una decisión de inversión es un requisito fundamental para realmente convertirnos en inversionistas inteligentes. Como acabamos de observar, el inversor inteligente tiene algunos detalles fantásticos que están muy bien aderezados por estas inteligentes frases o estas inteligentes analogías utilizadas por Benjamin Graham, cuando él comenta que los mercados financieros son un péndulo que constantemente se está balanceando hacia el lado de la compra y hacia el lado de la venta y hacia un mercado que es alcista y que estos movimientos son propiciados por los estados de humor de los mercados, estados de ánimo que oscilan entre el pánico y entre la avaricia. Esto es muy interesante porque observa el contexto. Si nosotros entendemos claramente que los mercados son movidos constantemente hacia arriba y hacia abajo y estas oscilaciones son las volatilidades y que estas volatilidades son provocadas por los estados emocionales del mercado, pero a continuación comprendemos que debemos calcular un aproximado del valor fundamental de aquel activo que es de nuestro interés cuando nosotros tenemos el valor fundamental o por lo menos tenemos un proxy hacia ese valor fundamental y a continuación comenzamos a comprender cómo diferenciar los distintos estados de ánimo del mercado, entonces allí nos comenzaríamos a convertir en verdaderos inversionistas inteligentes porque estaríamos utilizando los estados emocionales del mercado para realizar el mejor tipo de inversión que podríamos llegar a realizar y es vender por ejemplo cuando los precios son excesivos en relación al valor fundamental y al mismo tiempo desarrollar la habilidad para comprar cuando los precios son demasiado bajos en relación al valor fundamental y a esto es a lo que Benjamin Graham denomina como margen de seguridad. Yo creo que estas son las dos variables en las que nosotros debemos enfocar el análisis primero para no ser emocionales en la toma de decisiones como si lo es el mercado y segundo para tener cálculo económico al momento de realizar las inversiones. Si desde el punto de vista del cálculo que hemos realizado el valor fundamental de una compañía es de 100 dólares y ahora mismo por el pánico general del mercado el valor de cotización de esa compañía está en un nivel de 20 dólares o de 30 dólares. Entonces allí es donde comenzaríamos a identificar las oportunidades, pero este libro tan maravilloso yo no te lo puedo resumir a través de un video. Mi sugerencia es que te lo leas, mi sugerencia es que lo revises con detalle, mi sugerencia es que lo vuelvas a leer, mi sugerencia es que realices anotaciones. Recuerden siempre que para tener éxito en las inversiones y también en el trading se necesita una fuerte dosis de disciplina, se necesita una fuerte dosis de entrenamiento, se necesita una elevadísima dosis de comprensión acerca de lo que estamos haciendo y de los riesgos que estamos asumiendo. Este libro te lo tienes que leer si es que verdaderamente valoras el esfuerzo que has tenido que realizar por el dinero que ahora quieres arriesgar y si realmente quieres tener verdaderos resultados en las inversiones y en el trading. Esto era todo lo que te quería comentar y si estás de acuerdo conmigo que el entrenamiento, la educación y el conocimiento son los pilares básicos de la construcción de capital a través del trading o a través de las inversiones. Si estás de acuerdo conmigo, recuerda que en este preciso instante estamos en la promoción de mitad de año, que significa sencillamente lo siguiente, compras uno de nuestros productos de educación financiera y recibes otro producto completamente gratis. Esta promoción es únicamente para los primeros 50 inscritos, estas plazas ya se están agotando. Si conmigo estás aprendiendo y si quieres que yo sea tu profesor, tu maestro y tu mentor, estoy completamente convencido de que la promoción de mitad de año es una magnífica oportunidad para ti. Te dejo un link aquí debajo, revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti, inscríbete y nos vemos dentro de los entrenamientos. Hasta pronto.